Hola mi gente, que tal? Bienvenidos una vez mas a una rutina de fuerza, alimentación y voluntad. Hoy tenemos una rutina de caminata que nos va a servir para quemar esta granita del cuerpo, nos va a servir para activarnos y también nos sirve como para una rutina de calentamiento. Así es que comenzamos. Espero ya hayan calentado también ustedes para poder comenzar la rutina. Bueno, vamos. Empezamos, marchamos. Muévanse. Muy bien. Vamos. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marchamos! ¡Elevamos brazos arriba! ¡Y! ¡Punto del pie paso atrás! ¡Vamos! ¡Siempre inhalamos y instalamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a nuestro tercer ejercicio! Talones, uno, dos, tres, cuatro. ¡Propezamos! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! ¡Acomodense en su espacio, chicas! Yo no tengo mucho espacio Así es que ¡Vamos! ¡Vamos! Solucionenle 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Losionamos piernas y abrimos a los laterales! Primero Серг El ¿amí? ¡Uno! Bien Bien marchamos elevamos calor de dos tiempos uno, dos uno, dos, vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos chicas. Estamos por terminar la primera serie. Vamos chicas. 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 chicas. My bum. Andá. Andá. Entonces, mêmes gallon swingo. a dejar las cobijas a pararse temprano activar tu cuerpo vamos por amor propio por amor a nuestros a nuestros seres más queridos porque si nos amamos nosotros podemos amar a las personas que nos rodean ¿vale? y para amarnos tenemos que priorizar nuestra salud nuestro bienestar para todas las personitas que están delgadas también necesitan activarse activen ese ese cuerpo para que funcione bien ese sistema cardíaco hay muchas que tienen el colesterol y están delgaditas y yo me sorprendo porque digo no nada más las gorritas sufrimos de alguna enfermedad yo gracias a Dios hasta ahorita no no soy con ninguna enfermedad pero hay que prevenir antes que lamentas ¿vale? muévanse chicas muévanse este ejercicio uno no lo ve muy difícil pero ya al hacerlo ya se vieron los resultados ¿vale? vamos es la fuerza disfruten chicas disfruten de mover su cuerpo disfruten de gozarlo córtenlo háblalo con amor fuera de estrés fuera de esa esa flojera de levantarnos diario hacer nuestra activación fuera vamos si se puede dejen esas cobijas y anímense dicen que estar delgaditas es un parámetro hay veces las personas lo hacemos por salud de verdad vamos chicas vamos Vean mi primer video chicas, de verdad Dario Yo he notado resultados Yo he bajado de kilos, he bajado 14, ya voy por los 15 kilos Y de verdad que yo me siento super orgullosa de mi medio Este abdomen, aún me ha costado quemar esa grasita Contra esa piel, hacia el abdomen, pegarla, pero Estoy trabajando, vale Recuerden que yo estoy tomando una proteína Solamente una vez al día Porque en exceso, en exceso también nos daño Buen ejercicio Buen ejercicio Contraigan esta abdomen Muévanse chicas Y es lo último Muévanse chicas Empezamos, relajamos, para establecer ese ritmo cardíaco y esta fue nuestra rutina del día de hoy chicas, no olviden estirar, no olviden dejar esos músculos tranquilos para estar relajados todo el día, ¿vale? Yo las espero mañana y Dios los bendiga a todas.